Concluyó el primer intercontinental de artes marciales y el quinto internacional de Kempo después de tres días de intensa actividad en el Hotel Medrano. Desde el viernes y hasta el domingo, importantes personalidades de las artes marciales estuvieron compartiendo conocimientos. Por la noche del sábado, las exhibiciones con música y armas pusieron de pie a árbitros y público que quedaron contentos por la calidad de los participantes. El domingo, como cierre del evento, hubo talleres a cargo de los grandes maestros en el Alpha Training. Cerraron trabajando con niños y jóvenes. Además que en esta ocasión también los papás se sumaron poniéndose en acción con las prácticas, rutinas y consejos de parte de las personalidades ponentes. Gilbert Vélez, Mohamed Tabatai, Rudito y Losega fueron como sus títulos lo dictan. Grandes maestros de artes marciales, pero sobre todo de valores y sencillez. Tal vez el año que entra se reunirán otras estrellas de las artes marciales.